Casi nos quedamos juntos, en esa vida que planeamos los dos Y claro no fue tu culpa, fueron las ganas de amarnos por siempre amor Casi nos quedamos juntos, en esa vida que planeamos los dos Y claro no fue tu culpa, fueron las ganas de amarnos por siempre amor Destapro cada botella pensándote, ha pasado el tiempo y sigo oliéndote Logré olvidarte y tu forma de ser, regresa cada viernes tocando el timbre Mis letras combinan con tu color de piel, mi enfermedad sin curas serás tu mujer Mis letras combinan con tu color de piel, la droga más amarga es tu apellido Perdón por no vivir lo suficiente en ti, pero hace rato me di cuenta que estoy muerto Víctima de soledad y el frenesí, soñándote cuando camino con ojos abiertos Perdón por no vivir lo suficiente aquí, hace mucho tiempo que ya no soy cuerdo Rezo por la noche soñando que si, voy a despertar tocándote el cuerpo Casi nos quedamos juntos, casi olvido vivo por el mismo asunto Estoy pasándome los días rencoroso por lo que no demostré, perdido en este mundo Y casi olvido tu mirada, haciendo juntos el amor en un hotel barato Llegué a la misma parada y no regresaste, duré horas con el mismo trago Mis lágrimas no dicen nada, son las penas que sudan mis ojos cuando te reclamo Tu familia no sabe nada, solo que me queda corta la palabra te amo Apuesté todo y lo perdí en esa jugada, si te miro pasar ya no te reconocería El viento se llevó los buenos ratos y palabras, y el tiempo vino a recordarme que ya no eres mía Casi nos quedamos juntos, en esa vida que planeamos los dos Y claro no fue tu culpa, fueron las ganas de amarnos por siempre amor Casi nos quedamos juntos, en esa vida que planeamos los dos Y claro no fue tu culpa, fueron las ganas de amarnos por siempre amor Gracias por ver el video.